La operación policial terrestre se realizó en la comunidad nativa de Cotungo, Quimpiri, ubicado en el distrito de Pichari, zona del Braen, en la región del Cusco. Los agentes antidrogas lograron ubicar una pista de aterrizaje clandestina y encontraron en los alrededores de esta zona cuatro sacos que contenían 139 kilos de alcaloide de cocaína. Durante el operativo, la policía alertó a la población el peligro que ellos corren por transitar por esta zona. Y nosotros estamos luchando contra todo ello. Y los que estaban ahí arriba tenían armamento. O sea, a ustedes si pasan por ahí, de repente si les confunden, les pueden matar. La policía también incautó una pistola automática con ocho cartuchos, una caja de municiones y cuatro radios de comunicación portátiles, así como tres celulares que utilizaban los narcotraficantes. Se informó a Inforregión que en el operativo se capturó a Evers Amor Adipas, integrante de una organización criminal con redes internacionales, quien cuidaba el cargamento de droga.